La radiación solar siempre está presente. No lo olviden, el mejor aliado para una piel bella y sana es un protector solar. Y regresamos con la información más fresca con nuestro país. ¿Y qué creen que en Baja California amanece con niebla en la costa que da al Pacífico? Más tarde habrá un cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas. La máxima será de 35 grados y la mínima es de 31. Pero acompáñenme a ver lo que ocurre en Aguascalientes, porque hoy se esperan chubascos con descargas eléctricas. Además podrían generar de hasta 60 kilómetros por hora, 24 grados y la mínima es de 14. Tenemos 11 en el índice de radiación solar. De igual manera Toluca tendrá un miércoles con tormentas y cielos nubosos. Se pronostica una máxima de 19 grados, la mínima será de 10 y el índice de radiación solar es de 11. Y para Puebla se esperan lluvias de débiles a muy fuertes durante el día. Además habrá una máxima de 24 y la mínima será de 12. El índice de radiación solar se encuentra en 11. Sin importar que el día esté nublado y con neblina, además se pronostican fuertes aguaceros. La máxima se prevé de 24 grados y la mínima es de...